1, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 1 Ábgarme así, así, ni lo que sabes Satisfacción que en el control te cometes ¿Por qué me lleva por mi voz? Imagina que estoy ahí Que me llevan de devasión Que touchas te swadish no por mí y empezamos a dar mis mares y es mi historia, como tu sabes suspiras una y otra vez porque todo vale quiero recordar y no